Música Suelto temas así como si fuera brosa Suidad exploto porque soy la bomba Bomba en tu equipo estilo destroy Sube el volumen, estoy sonando yo No veo b-boy, solo fucking toy Muy poquito brinde, nadie a de hoy Traigo el fuego, como prometeo Destruyo tu sien, con un goteo Aprende a quemar iglesias con teo Y yo canto chorradas porque puedo Eres bueno, por encima vuelo No encuentras ni el principio del celo Se lían 50 temas, pero falta tiempo Regaló la mis tape con 0% de IVA Pa' que encuentres la salida Luego no digas que no te avise, pilla El Youtube tío y bájatelo Si quieres buenos temas, te los vendo yo Ese es el rollo, escupe lo que piensas Soy como un viejo, leyendo la prensa El café caliente, el cigarro en la mesa Muchos temas y una promesa La cartera al final de mes no pesa Se encuentra en Caja España Presa